Hoy he venido a cantarle a mi Señor, que me escucho, que voy a alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido a cantarle a mi Señor, que voy a alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido a cantarle a mi Señor, que voy a alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido a cantarle a mi Señor, que voy a alabarle y darle gracias por su amor. Viva la esperanza, viva el 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 amor.